Todo material es bello, en su espacio preciso y cantidad precisa. Así define la artista María Teresa Guillén la manera de entender su obra. Bajo el título Materialidad como pretexto, la artista paternera nos presenta su nueva colección. Porque para mí lo fundamental es la materia. Y hacer de una materia medio muerta, semi muerta o incluso que es para tirarla a un contenedor, reutilizarla y convertirla en algo bello. Porque también tiene derecho a volver a vivir y a volver a estar en un espacio. La exposición recoge una gran variedad de cuadros realizados con diferentes materiales que muestran escenas y personajes típicos de la cultura de paterna. Los motivos que yo hago son a lo mejor lo que me ha marcado mi infancia. Por ejemplo, yo soy nacida en paterna, entonces por lo tanto los moros y cristianos, las marchas moras, a mí todo eso lo veo año tras año y se me ponen los pelos de punta. Entonces, claro, es una cosa que la he sentido tanto y la he vivido tanto, que menos que hacer obras de moros y cristianos. Es una cosa que llevo en mi ADN. Luego, el tema de falleras, pues sí, todos hemos sido falleros de nuestro barrio y demás y yo sé lo que es tener ese sentimiento fallero. Con un estilo difícil de definir, en sus obras se adivinan influencias del impresionismo o del vanguardismo, con una clara referencia al estilo transgresor de Manolo Valdés. Tú tienes que ir innovando, las modas van cambiando, las tendencias van cambiando y tu arreglo a la textitura que ves social y a todo lo que tenemos alrededor es lo que te mueve a estar haciendo cosas que tú ves que entran en esta época. ¡Gracias!